¡Muy buenas a todos amantes de la buena música y la no tan buena también! Bienvenidos un día más a nuestro show diario de Idol Manager. Hoy estábamos, si recordáis, acabábamos de terminar la creación del grupo Cool Rairitas, que es nuestro grupo que va a estar orientado sobre todo a chicas jóvenes con danza cool y R&B. Y vamos a empezar, ya habíamos lanzado un single, si no recuerdo mal, veamos, released, Cool Rairitas ha lanzado un single, en efecto, vamos a venirnos aquí a la investigación de Cool Rairitas. Y aquí lo que podemos hacer es intentar mejorar qué tan chulo le parece a la gente y por género de persona, para intentar caerle mejor a esa gente y que el grupo guste más. Entonces, como queremos que sea para mujeres y jóvenes, vamos a centrarnos sobre todo en female. Female, 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 mujer, mujer, mujer. ¿Para qué grupo vamos a ir? Para las hardcore, yo creo. Hardcore y hardcore, más que a las casual. Y por último, ¿qué grupo de edades? Pues aquí, como no tengo ni hardcore ni mujer, aquí voy a ir por grupo de edades. ¿Y quiénes me interesan? Me interesan sobre todo las teenagers, las crías, me interesan las jóvenes adultas. Listo, perfecto. Eso para las Cool Rairitas. Luego, por otro lado, teníamos también investigación que hacer de nuestros managers, que queremos seguir subiendo el Variety Show, porque necesitamos cumplir el objetivo de que un Variety Show nos dé 3.000 puntos de fama, para poder conseguir la promoción al siguiente nivel. De manera que vamos a seguir, por cierto, con las promociones. Tres promociones y un spa. Y vamos a expandir un poquito más la oficina. Vamos a construir concretamente una oficina del doctor. Y vamos a contratar a un doctor. ¿Qué tipo de doctor? Un experto en tratamientos físicos. ¡Tacata! Con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Tenemos una doctora, que vamos a poner en tratamiento automático de recuperar estamina física. Si os fijáis, aquí me dice que tengo una Idol cansada. Voy a buscarla. Esta la voy a hacer yo a mano. La voy a buscar. Mira, Kawaii Yuzuki. Se gradúa en 10 días. Vaya, justo no me importa mucho. Bueno, da igual. Para que veáis cómo funciona. La ponemos a mejorar física al estamina. Y cuando el doctor termine con ella, va a estar mucho mejor. Watanabe Airi cumple años. Se vuelve todavía más graciosa. Un poquito más inteligente. Pero pierde el componente de ser tan mona por ser tan joven. No importa. Mientras estábamos terminando nuestra canción de Kurraeritas. A ver qué se cuentan. Bla, 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 bla. Ah, sí. Estaban hablando simplemente del grupo... Que el grupo Kurraeritas no ha tenido tanto éxito como el original. Eh, lógico. Vale. Aparte de eso, voy a hacer otra cosa. Me voy a venir a los eventos especiales. Nuevo evento especial. Ya podríamos dar otro concierto. Pero voy a esperar antes de darlo a que las Kurraeritas tengan un poquito más de fama. Voy a hacer un tour mundial. World Tour. Hay que intentar dar un concierto en cada país. Entonces, como cuesta 20 de estamina cada país, vamos a procurar hacerlos de 5 de 5. Y además, que estén cerca, como es lógico. Porque nos ahorramos coste de producción. Perfecto. Vamos a empezar por las logísticas. Lógicamente, si están muy lejos unos destinos de otros, pues tenemos que pagar un montón de aviones. Tenemos que pagar... Pues no solamente viajar las cantantes, también es llevar equipo. Entonces, claro. Ah, bla, 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 bla. Ah, sí, esta es la de la canción. Bla, 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 bla. No me interesa, chicas. Fuera. Vale, vamos a seguir produciendo nuestro tour mundial. Mientras continuamos sin parar con las canciones. Necesitamos más canciones de Kurraeritas antes de dar el próximo concierto. Esta chica está a punto de licenciarse ya. Sí. Dice que empecemos otro grupo más. Sí. Pero no te vuelvas loca y todavía no voy a empezar otro grupo más. Lo haré, pero aún no. ¿Por qué? Porque los grupos que empiece a partir de ahora ya quiero que sean muy buenos grupos. No me vale cualquier cosa como hasta ahora. Eso quiere decir que las idols que tengo no son lo bastante buenas. Voy a querer idols doradas. Vale, ahí hemos terminado la letra. Que comience el marketing y yo me voy a dedicar a la producción de este tour mundial. Estupendo. Mientras, creo que puedo ir empezando otro single para Kurraeritas. Título. Kurraeritas Strike Again. Perfecto. Las Raeritas hacían R&B sobre la ansiedad y con música callejera. Estupendo. Cool Raeritas, por favor. Y el mismo formato, pero ahora vais a añadir estas dos. Estupendo. De hecho, entonces no es el mismo formato porque tú eres la que te estás licenciando. Tú te vienes aquí atrás y tú eres la que tomas el frente. Estupendo. Hazme la coreo. Y venga, daos prisa. ¿Veis? Como está puesto en automático, el doctor automáticamente va a ir tratando a las que estén más cansadas. Y mientras tanto, tenéis otro spa. Tres producciones más. Venga. 60.000 fans. Muy bien. Ahí os quiero ver. Y en cuanto estemos listos, vamos a lanzar el Tour Mundial. Que es en cuanto tú termines... No. Tú tienes que terminar la producción. ¿Vale? Hazme la música. En cuanto terminemos con la coreo del otro, le vamos a hacer el marketing. Y vamos a lanzar ya ese Tour Mundial. Vamos a ver qué tal nos va. No tengo suficiente dinero. Hace falta 5.400.000. Demonios. Vale. Tendremos que lanzar una canción primero. ¿Cuándo podía yo lanzar canciones sin penalizador? Señor, están hechas el 16 de diciembre. O sea, dentro de mucho tiempo. Eso no me gusta, señor. Vamos a tener que lanzarlas antes de tiempo. Gracias por haberte quedado este tiempo, pero ahora te tienes que ir. Te podríamos ofrecer una posición de Staff. Vamos a ofrecerte una posición de Staff. Perfecto. Ya no eres una Idol. Ahora, ¿a qué te dedicas? Que eso no lo sabemos. Staff. Te dedicas a... Oh, mira, eres una estilista. Una estilista que no estás mal. Haces un poquito de todo. Vale. De momento te quedas aquí. Simplemente cobras 44.000 yenes a la semana. Y ya te utilizaremos cuando tengamos hueco. No pasa nada. No es mucho dinero. Vamos a esperar a tener el single de Cool Raritas listo. Ah, mira. El de Rarianas ya lo podíamos lanzar. Es verdad que Rarianas... Este es el de Cool Raritas, pero el de Rarianas ya está. Perfecto. Vamos a lanzar el single de Rarianas. Sure Memories. Fijaos. Ahora ya sí que sacamos pasta con los singles. 42.000 ventas, más o menos. 8 millones de beneficio. Estupendo. Casi 10.000 nuevos fans. Toma ya. Fantástico. Vale. Pues que continúen con las promociones. Y lo que vamos a hacer con ese dinero es lanzar ya el Tour Mundial. ¡Vámonos de viaje! En Australia, más de un 80% de atendencia. Perfecto. Casi lleno. En Indonesia... ¡Uhú! Casi lleno también. Muy bien. Necesitamos dos estrellas en cada uno para poder la próxima vez ir a un auditorio mayor. Estupendo. En Tailandia. Muy bien. Ya hemos conseguido cubrir gastos. En las Filipinas. Muy bien también. Muy bien. Y en Corea del Sur, obviamente, estupendo. Las idols les gustan allí. Perfecto. 2.700.000 de beneficio. No mucho de beneficio, pero no me importa porque el objetivo no era sacar dinero. El objetivo era hacer un primer Tour y poder ir subiendo de nivel el Tour Mundial. Que, como veis, tarda bastante tiempo. Vale. Perfecto. Hemos conseguido eso. Vamos a hacer un par de singles más. Hazme la coreo de este. De Cool Raritas. Y ya tengo para lanzar otro single de Cool Raritas. Y vamos a preparar un single de Cool Rarianas. Excelente. Cool Rarianas. La formación estándar. Pero ahora, incluyeme a esta otra. No, incluyeme a esta otra mejor. Porque ya se ha licenciado una de ellas. Hazme la letra. Venga, vamos a ir preparando ese single. Ya tenemos 14.000.000 Ctes. Hazme la música. Y lo que estoy buscando ahora mismo es conseguir el show de variedades. ¿Cómo vamos ya de puntos de investigación? 3.000. Necesitamos. 4.200. Vale. Ya estamos cerca. Necesitamos ese show de variedades para ya intentar subir más la promoción. Un, dos, tres promociones. Y uno más de estos. 76.000 fans. Muy bien. ¿Les ha gustado el concierto? Como es lógico. Bla, 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 bla. Bueno, el concierto. El tour mundial. Creo que ahora me van a preguntar si a mí me gusta más viajar o quedarme en casa, ¿no? Sí, correcto. Entonces, según lo que contestes, te vuelves más amigo de una de otra. Me da un poco igual. La amistad con mis idols hasta que no tenga idols de oro me va a dar un poquito igual. Hemos sido número dos en ventas. 41.000 ventas. Bueno. Número dos no está mal. Vale, como voy diciendo, ahora lo que queremos es sacar unos cuantos singles más. Ganar unos cuantos fans más. Ay, por cierto, voy a mirar los salarios. ¿Estáis contentas con vuestro salario o queréis más pasta? Morihanuna quiere más pasta, ¿vale? Si te doy 55.000 no vas a estar contenta, ¿verdad? No, claro que no. ¿Quieres 120.000 como las demás? Pues venga, 120.000 como las demás. No digas que no te trato bien. Tú te voy a dar 120.000 como las demás. Y ya no hay nada más, ¿no? Vale, perfecto. Venga. Vamos a construir otra sala de descanso porque ahora ya vamos a tener más de 20 idols. Y vamos a construir aquí una sala de diseño. Bueno, con la sala de diseño vamos a poder cambiar el look de nuestras idols. Aunque no tiene nada en particular más que lo veamos. Y vamos a poder colocar a nuestra idol licenciada aquí a trabajar. De momento no va a hacer absolutamente nada, pero ya está colocada. Vale, coreografía lista. ¿Qué nos queda por hacer de esta? Cool Raritas ya tienen uno. Rarianas ya tienen uno. Perfecto. Falta la letra. La letra y tú hazme el marketing, por ejemplo. Vale, pues en cuanto lancemos el próximo single de Cool Raritas y de Rarianas. Cosa que ocurrirá el día 17. Saldrá el próximo de Cool Raritas. Cuando lancemos el single de Cool Raritas prepararemos otro. De hecho puedo ir preparando ya el concierto y lo lanzo después. Concierto. Continuar. Ahora en vez de quererlo en un club lo voy a querer en un hall de conciertos. ¿Vale? Vamos a meter canciones de Cool Raritas, de Rarianas. Vamos a meter cuatro de Rarianas. Before el concierto. Perfecto. Me olvidé de ese nombre. Y quiero meter otra canción de Cool Raritas por lo menos. Vale. Y podemos subir el precio al tope. Fijaos. El club lo llenaríamos. Incluso con ese precio lo llenaríamos. Y sacábamos 60 millones. Y en el otro sitio sacamos 68 millones. Pues venga. En el hall de conciertos. Y empiece a hacer las prácticas de baile. Mientras esperamos un poquito que se llene esto. Perfecto. Hazme la canción. De esto vamos a tener ya la letra lista. Y ya podremos tener listo otro single de Cool Raritas. Si tenemos uno de Rarianas, uno de Cool Raritas listo. Y esperamos al día 17 para lanzarlo. Vale. Vamos a dejar que pase un poquito el tiempo. Mori Haruna cumple 14 años. Ya no es tan mona. Pero a cambio se ha vuelto mucho más sexy. Vas a ser un bellezón cuando crezcas. Y muy graciosa. Estupendo. Las promociones que se me había olvidado volver a poner. Promociones y spas. Ya hemos terminado con la coreo del concierto. Así que vamos a hacer la producción. Y falta la coreo de esta cancioncita. Y ya habremos terminado con eso también. Hayasaki Saki crece y pierde un poquito de habilidad en todo a los 18 años. Salvo de ser graciosa y divertida. Bueno. Podría ser peor. Vale. En cuanto terminemos la coreo. Ya tendremos el último single. Y el día 17 lanzamos el single del Cool Raritas. Y con el single de Cool Raritas lanzado ya podremos lanzar el concierto. O podremos entrenar el concierto por así decirlo. Vamos a poner más promociones. No hay nadie que esté bajo de estamina ¿verdad? ¿verdad? Ya tenemos la coreografía lista. Perfecto. Tenemos dos singles de Cool Raritas y dos de Rarianas listos para lanzarse. Contratos firmados. Falta la logística del concierto y ya estará. Y vamos a esperar un poquitín más. Ya tenemos para lanzar el single de Cool Raritas. Pues vamos a lanzar el single de Cool Raritas. Raritas Strike Again. Dos millones de ventas. Bueno 10.000 ventas. Dos millones cien mil de beneficio. Estupendo. Hemos mejorado las letras de ansiedad. Y hemos ganado algo de fama. Y vamos a lanzar también el single de Rarianas. Esto es la ventaja de tener dos grupos que podemos hacerlos por separado. Seis millones y treinta mil ventas. ¿Y cuántos fans ganamos? Ganamos siete mil fans. Bueno no está mal. Perfecto. Vale. Pues con esto vamos a irnos al concierto. Vamos a añadirle otra canción de Cool Raritas. Eso es. Perfecto. Y ya estaría todo. Vamos a dejar que pase un día. Vamos a actualizar nuestros fans. Con esa promoción. 100.000 fans. Ya hemos llegado a los 100.000 fans. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí chicos. Para el próximo vídeo. Nos prepararemos ya para lanzar el segundo concierto. Y hacer mucho dinero. Tenemos ya 16 millones en las cuentas. Ya estamos bastante en verde. Pero queremos más. Como siempre. Os leo en la cajita de comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!